En el día de hoy Pokémon Company sacó un trailer oficial de los nuevos DLCs de Pokémon Escarlate de Pokémon Púrpura donde en los videojuegos presentaron a los dos nuevos legendarios pero el día de hoy nos vamos a estar centrando precisamente sobre el Pokémon Terapagos quien aparentemente mantiene una relación muy estrecha con la protagonista Lyko por lo cual señoras y señores para no perderse ningún tipo de nuevo contenido es muy importante que dejen un buen me gusta que se suscriban al canal y también que tengan la campanita muy activada Dicho y hecho estos damas y caballeros, ahora si podemos ir directamente con el video del día de hoy Comenzando con el tweet que puso la cuenta oficial de Pokéxperto donde aclara que Terapagos, el Pokémon del disco índigo, es el Pokémon legendario del segundo DLC Aparentemente este nuevo Pokémon va a estar saliendo en la segunda parte de esta versión descargable del propio videojuego que aparentemente va a estar saliendo a mediados de diciembre, va a estar saliendo sobre el final del año 2023 por lo cual podríamos confirmar que en el anime hasta más o menos diciembre o incluso en 2024 no estaría figurando ya que definitivamente es muy raro que un Pokémon salga primero en el anime y posteriormente en los videojuegos De primeras en cuanto a su diseño completo vamos a apreciar que claramente podemos tener de primeras Absolutamente a todos los tipos parecería ser que el Pokémon legendario va a estar muy relacionado en cuanto al fenómeno de la teracristalización que sabemos que este es el rol fundamental es el objetivo primordial en cuanto a nuestro protagonista Lico Mientras que por otro lado Rod sabemos que se va a estar encargando un poquito más acerca de las capturas de los diferentes Pokémon de la región de Paldea Por lo cual este de primeras va a ser un legendario muchísimo más relacionado a la protagonista Lico y podemos apreciar mediante su diseño dos cosas que son particularmente claves para tener en cuenta toda la narración del video del día de hoy De primeras es que aparentemente su tipo va a ser dragón psíquico va a estar muy relacionado en cuanto al tipo psíquico creo yo Ustedes pueden ponerme en la cajita de comentarios que tipo puede llegar a tener este nuevo Pokémon Y obviamente la pieza más fundamental del video del día de hoy y por supuesto la pieza más fundamental del diseño del nuevo Pokémon es esta parte de acá Vemos que justamente sobre la punta de su caparazón posee el signo posee el símbolo de la teracristalización el cual es literalmente el mismo que posee justamente Lico en su collar Lo podemos apreciar por la parte de acá en pantalla y justamente esta información yo la estuve cubriendo en mi cuenta de Twitter donde digo Lico captura al nuevo legendario Terapagos y tenemos acá las dos imágenes Claramente esta es la imagen del collar que ya sacaron en el trailer oficial hace dos semanas atrás y este es el nuevo Pokémon Claramente en cuanto al diseño de los colores es literalmente lo mismo acaba de haber una estrecha relación entre la protagonista y el nuevo Pokémon donde no se sabe si lo va a acabar capturando si van a acabar siendo amigos si quizás este Pokémon acaba siendo lo que fue Solgaleo para Ash Ketchum en la temporada Lola que al fin y al cabo lo acaba capturando pero es algo momentáneo, es algo muy breve posiblemente esto se acabe desarrollando reitero tal como dije al comienzo del video de cara al final del año 2023 luego de que salga el propio Pokémon en los videojuegos de Escarlate y Pokémon Púrbura pero definitivamente también quiero que ustedes me pongan en la cajita de comentarios acerca de esta pregunta que yo puse en mi cuenta de Twitter ¿ustedes piensan que Liko va a acabar capturando al nuevo Pokémon legendario? porque en torno a esta gran pregunta que acabo de hacer empezó a revolucionarse toda la comunidad empezaron a crearse muchísimas teorías este tuit fue prácticamente el detonante de todo vean que tiene 2000 me gustas, 42 citados, 578 retuits una auténtica barbaridad y acá es donde comienza la gran teoría masiva donde todo el mundo piensa que efectivamente la protagonista va a acabar capturando al nuevo Pokémon de la región de Paldea yo sinceramente en cuanto a mi opinión pienso que es bastante factible yo pienso que definitivamente o captura al Pokémon legendario o por el contrario acaba siendo muy determinante en la narración de Liko definitivamente el Pokémon legendario va a servir como un objeto clave para el desarrollo de la propia personaje y definitivamente pasemos a ver esto de acá porque Terapagos no es el único Pokémon confirmado por parte de este nuevo trailer que nos sacaron en el día de hoy acá estamos viendo otra parte de su diseño completo donde nuevamente se repiten absolutamente todos los tipos de Pokémon creo yo que van a estar distribuidos mediante todo su caparazón sino que también tenemos este nuevo Pokémon legendario que ojo a esto que es un dato de vital importancia y es que está representado mediante el color rojo recordemos que ya sabemos que aparentemente quizás existe la posibilidad de que este mismo viernes nos acaban revelando un nuevo protagonista representando obviamente este mismo color que acabo de mencionar ya que sabemos que Rod representa el color rojo Liko y colores azul Fred el nuevo personaje representa el color amarillo y aparentemente este nuevo misterioso personaje estaría muy relacionado ante este nuevo legendario el cual su nombre es Oggerpon así es como se denomina el segundo legendario característico del nuevo DLC que aparentemente va a tener el tipo planta siniestro por lo menos esto es lo que me recuerda a mí y ojito a esto porque acá tenemos otro símbolo muy interesante que creo yo que definitivamente va a estar relacionado con este nuevo personaje tenemos justamente un cristal por así decirlo en la parte central de su máscara esto es su máscara, esto no es su rostro su rostro justamente está por la parte de atrás y definitivamente va a ser algo muy interesante pero bueno sobre esta información imagino yo que la vamos a estar tratando precisamente este mismo fin de semana así que señoras y señores suscríbanse y activen la campanita porque la información siguió saliendo y saliendo de verdad con el pasar de los días la información va a continuar saliendo a la luz y en este caso tenemos el tweet de Pokéfans Taiwan uno de los tantos filtradores más confiables de la comunidad donde pone este tweet y dice Momotaro que así es el nombre en japonés de los nuevos Pokémon tenemos de primeras a Rod que ya lo estuvimos viendo anteriormente en el canal estos son sus rasgos expresivos del propio protagonista relacionado muy cercanamente hacia el color rojo y estos son los nuevos Pokémon legendarios si el propio filtrador nos pone estas dos imágenes juntas puede ser que Rod esté muy relacionado en cuanto a la captura de los Pokémon legendarios aparentemente estos van a ser nuevos Pokémon característicos del nuevo DLC que repito va a estar saliendo a finales de 2023 y tenemos acá los nombres de estos tres lamentablemente la imagen la puso en japonés por lo cual no tengo acceso directo hacia los nombres en español pero al fin y al cabo con el pasar del tiempo los vamos a ir aprendiendo definitivamente tenemos prácticamente unos cuantos meses para aprendernos toda esta nueva información que estuvieron sacando el día de hoy de primeras tenemos lo que parecería ser un tigre de plantas seguidamente tenemos un mono de color azul bastante extraño sinceramente y en la parte de acá a pesar de que mi cara lo está tapando bastante todo hay que decirlo tenemos lo que parecería ser una cigüeña de lucha es algo bastante místico le estoy dejando ahora mismo la imagen en pantalla para que puedan ver y apreciar absolutamente estos tres nuevos Pokémon que definitivamente en cuanto a diseño son bastante curiosos por lo cual yo quiero que ustedes me dejen en la cajita de comentarios cuál es su favorito de por lo menos estos tres definitivamente de estos tres el que más me gusta es la cigüeña de tipo lucha pienso yo que va a ser algo bastante fuerte y definitivamente ya mismo lo quiero ver en el anime principal seguidamente tenemos un tweet de Greg que sabemos que prácticamente Greg la teoría que pone se acaba cumpliendo y en este caso pregunta cuál será la relación de Liko y Rod con los legendarios Rayquaza y Terapagos en el nuevo anime sabemos que ambos protagonistas están muy relacionados con los nuevos Pokémon legendarios si bien es cierto Rayquaza de nuevo no tiene absolutamente nada sin embargo esto sabemos que va a estar muy relacionado ante esta nueva Pokémon que nos estuvieron presentando la semana pasada si se dan cuenta con el pasar del tiempo Pokémon está cambiando absolutamente todas sus bases que estuvieron planificando hace más de 27 años así que el día de hoy tenemos un antes y un después en la franquicia por un lado tenemos a Rod que aparentemente va a estar muy relacionado ante el Pokémon de la tercera generación y por otro lado tenemos la relación estrecha entre el personaje de Liko y el nuevo Pokémon Terapagos que definitivamente no solamente va a estar muy relacionado en cuanto a la teracristalización sino también al personaje y precisamente esto se va a estar efectuando mediante el collar que tenemos justamente por la parte de acá y mediante el póster promocional podemos apreciar como no solamente los nuevos legendarios que estaba comentando recientemente acerca del tigre, el mono y la cigüeña sino también el Pokémon más cara que tenemos en la parte de atrás van a tener una importancia muy relevante en cuanto a la narración, sinceramente parecen ser Pokémon bastante siniestros que van a aportar un montón de narrativa en cuanto a los videojuegos principales y definitivamente me muero de ganas de jugarlos pero no tan solamente de jugar al nuevo videojuego sino de precisamente ver el nuevo anime que va a estar saliendo en prácticamente nada ya que faltan literalmente menos de dos meses por lo cual señoras y señores, damas y caballeros yo quisiera que ustedes me dejen en la cajita de comentarios sus opiniones al respecto en torno a todo el análisis que estuvimos viendo y haciendo en el día de hoy porque por acá me quiero pasar a despedirles que van a dar un fuerte beso o un fuerte abrazo cuídense y nos vemos próximamente con un nuevo video adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!